Muchacha, traemos a tu hermana, que yo vengo de la barra, que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mamá. Muchacha, traemos a tu hermana, que yo vengo de la barra, que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mamá. Muchachita chiquitita, no me deja trabajar, tu hermana que está más grande, no la quiere contestar. Muchacha, traemos a tu hermana, que yo vengo de la barra, que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mamá. Muchacha, traemos a tu hermana, que yo vengo de la barra, que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mamá. Muchacha, traemos a tu hermana, que yo vengo de la barra, que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mamá. Muchacha, traemos a tu hermana, que yo vengo de la barra, que traigo los pechos llenos, que yo vengo de la barra, que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mamá. Muchacha, traemos a tu hermana, que yo vengo de la barra, que traigo los pechos llenos, que le voy a dar mamá. Muchacha, traemos a tu hermana. Muchacha, traemos a tu hermana. Muchacha, traemos a tu hermana.